Me está valiendo madre Lo que siento y lo que digo Cuando te tengo conmigo Me está valiendo madre mi opinión Sin antes darte cuenta que pasó Pero estás aferrada que yo cometí el error Me está valiendo madre nuestras fechas importantes Y todo lo que vivimos Me está valiendo madre la ocasión Lo que ganó y sienta el corazón Ya se te ha olvidado cuando yo te hice amor Me está valiendo madre Todo lo que vivimos Todo lo que sentimos No te importa dejarme Y ella era todo Al olvido de veras que no entiendo ¿Cómo puedes ser capaz de lastimarme? Te está valiendo madre Así como te valgo Así me estás valiendo Así me estás valiendo Con ti más que claro Que perdí mi tiempo Y la verdad que no lo entiendo Pero sacando cuentas Desde este momento También me estás valiendo Y así como yo te valgo Y así como yo te valgo Así me estás valiendo chiquitita Carlos Hernández Y su séptima vez Te está valiendo madre Todo lo que vivimos Todo lo que sentimos No te importa dejarme Y ella era todo Al olvido de veras que no entiendo ¿Cómo puedes ser capaz de lastimarme? Te está valiendo madre Así como te valgo Así me estás valiendo Con ti más que claro Que perdí mi tiempo Y la verdad que no lo entiendo Pero sacando cuentas En este momento También me estás valiendo